Quiero hablar sobre esta planta medicinal. Bueno, algo curioso de esta planta es que nuestras abuelitas la querían mucho. Esta planta se llama árnica, también le dicen girasol de monte, también le dicen botón de oro. Ajá, también le llaman botón de oro. Es una planta que sirve para forrajear, para darle de comer a los animales. Le llaman plantas forrajeras, porque los animales como los conejos, las cabras, los chivos, las vacas, los caballos, se la comen. ¿Listo? Es una planta medicinal ya que de sus pétalos sacan un extracto de una crema que es mágica. Las abuelitas le llamaban árnica. Con esta crema, por ejemplo, tenía dolor de cabeza. Mijito, úntese árnica. Le dolió la barriga. Mijito, úntese árnica. Que tuvo cólicos, una niña. Úntese árnica en la barriga y verá qué se le pasa. También es desinflamatorio, sí, es muy buena para el dolor de cabeza. Aquí la unta uno en la 100, la cremita, sana. La crema, hay que fabricar la crema. Se fabrica con las flores y se pone a hervir en un litro de agua muchas flores hasta que del litro ya solamente quede medio. Una vez está en medio litro, ya ha mermado, se le echa vaselina pura y se amacera totalmente toda y ahí queda la esencia de la planta. Y ahí es donde sale la crema de árnica. Hay otras formas de hacerla, ¿no? Pero esa es la más común, por decirlo así. También algo curioso de esta planta es que se llaman plantas primarias. ¿Por qué? Porque son muy fértiles y pueden nacer en cualquier lugar. En un lugar que, digamos, haya sido arrasado o no tenga, ¿cómo es? La tierra no sea fértil. Él puede nacer allí y ayuda a aportar nutrientes al suelo. O sea, es una planta que contribuye a la naturaleza, al medio ambiente, porque abona el lugar donde ella está. Y aporta nutrientes importantes como el nitrógeno. Es una planta nitrogenadora. Acordémonos que los árboles maderíferos o los árboles grandes necesitan del nitrógeno para poder crecer. Y esta planta lo hace. Entonces es muy buena. Cuando ustedes la vean en su finca, muchos de sus papás piensan que esto es monte. Díganle, no, papá, eso no es monte. Esto es una planta muy buena. Es una planta medicinal que si la deja crecer, ahí donde está creciendo, en un futuro, va a prosperar un bosque. ¿Listo? Bueno, les quería comentar eso. Bueno, otra planta medicinal que también... Gracias.